Y seguimos en Spolid trayendo hermosos jóvenes y jovencitas aquí a OVM Radio, felices de traer tanto talento joven, son colombianos de mi tierra, colombianísimos, bogotanísimos y bueno, su grupo se llama Su Presencia y yo les decía, bueno, este es el segundo o el primero, me dice, el noveno, es el noveno ya, guau, ¿cuánto llevan en el grupo ustedes entonces? Bien, nosotros somos de Bogotá, Colombia, como tú ya lo dijiste, llevamos aproximadamente unos 10 años produciendo nuestros discos, el primer disco más o menos fue hacia el año 2007 y de ahí fue este camino hasta llegar a nuestra novena producción. Guau, noveno, ¿y tu nombre mi amor? Bueno, a mí me dicen Tuti. Le dicen Tuti, pero ¿y el real? Mi nombre es María Laura. Ah, es que es costeña de Barranquilla. De Valledupar. De Valledupar, ok. ¿Y tu nombre? William Botero. William Botero, ese Botero suena como muy paisa o algo así. Sí, claro. Bueno, pues ellos han conformado un grupo que ¿cuántos son todos ustedes? ¿Son tres o son más? No, somos más. Nosotros somos el Ministerio de Alabanza de la Iglesia en lugar de su presencia en Bogotá. Correcto. Entonces, digamos que hay una banda, pero en realidad somos como 40, 40 y algo personas que conformamos el ministerio. Entonces, hoy estamos nosotros acá, pero representando a un ministerio que es mucho más grande. Guau, o sea que ellos fueron los que vinieron a visitarnos en Espolit. Los felicitamos porque han hecho una obra grandísima. Tener nueve álbumes, no es cualquier cosita. Eso es para felicitarlos y para que sigan adelante. Me imagino que, bueno, como jóvenes están impactando muchísimas vidas. Yo conozco la iglesia en Bogotá. Me parece fabulosa, es linda, es de muchos jóvenes. La música es maravillosa y, bueno, qué rico tenerlos aquí. ¿Qué discos o cuáles son los nombres de las canciones que ustedes tienen acá? Bueno, yo todavía digo discos porque es mi generación, pero ahora sí. Y ellos me miran así como que… No, no, no. Gracias por lo de jóvenes. Bueno, el disco se llama Fragmentos del Cielo. Lo que nosotros queremos mostrar o enseñarle a la gente es que todos tenemos situaciones difíciles, pero para cada situación nosotros tenemos una canción y es que Dios va a traer sanidad a tu vida, Dios va a estar ahí si te sientes solo, Dios va a traer prosperidad. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. Ahorita estamos promocionando una canción que se llama Eternamente Amor. Eternamente Amor. Es una canción que les va a encantar. Tuti va a cantar un pedacito. Bueno, pues, Tuti, regálanos ese pedacito de canción que nos quiere deleitar aquí y ustedes me imagino que hacen ahí el movimiento porque tú eres pianista, ¿no? Sí, soy pianista. El pianista y aquí tengo al veterista. Al veterista, sí. El que toca ahí los tambores ahí se enloquece. Bueno, Tuti. Listo. Entonces, va. Ustedes me ayudan. Eres eternamente amor profundo e infinito. Tan grande que es hacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Mira ya, mira ya! ¡Se levantaron ahí! ¡Esto es tu presencia! Bueno, qué lindo tenerlos acá y sobre todo que es maravilloso ver jóvenes porque igual como tenemos jóvenes ya convertidos y trabajando para el reino del Señor, tenemos muchos jóvenes, hay muchos jóvenes en el mundo que no conocen de Jesús y que a través de ustedes, de que sí se puede seguir al Señor jovencito, bueno, van a impactar mucho. ¿Qué viajes han hecho? Cuéntenos una anécdota aquí en Miami o en otro país que dicen ustedes, bueno, fíjate que cuando íbamos a cantar nos pasó tal cosa o alguien empezó a llorar, no sé, alguna anécdota que ustedes tengan. ¿Cuándo íbamos para usted? Bueno, cuando íbamos para Australia teníamos que hacer una conexión y el vuelo nos dejó y tuvimos que esperar tres días. Entonces tuvimos que dormir en el aeropuerto, en un hotel terrible, pero la pasamos muy bien. Sí, fuimos a aprovechar a componer canciones, bueno, intentamos porque fue como pasar ese tiempo en el aeropuerto, entonces son tiempos imprevistos, pero que disfrutamos como familia, creo que es eso, que disfrutamos de estar juntos. ¿Cuántos iban en el grupo? ¿Cuántos durmieron en el aeropuerto? ¿Cuántos días? Íbamos seis y teníamos tres bolsas de dormir, entonces a los demás nos tocó el... Se turnaba la bolsa. Y de ahí, de esa experiencia un poco graciosa, pero yo sé que la vivieron y difícil, ¿no salió una canción ahí como de todo lo puedo en Cristo, que por algo así? No, yo no, creo que salieron varias, pero no, ninguna nos gustó. Sí, ah, bueno, sí, ahí decíamos, bueno, que podemos decir... Me quiero bañar a los... Sí, me quiero bañar pronto en el... Quiero leer a ti, señor, pero esa canción ya existe. Bueno, pues qué rico, qué rico. ¿Quieres tú, Ti, regalarnos otra, entonar otra canción del álbum que tiene? Mire qué linda esta imagen, qué lindo, qué bonito es, ¿no? ¿Por qué así como tan blanco, con esos colores como tan bien especificado? Claro, bueno, es que la carátula lo que muestra es el cielo, la tierra y como la cruz es ese puente, es eso que une el cielo y la tierra, porque dice la Biblia que en 1.51 hace referencia que Jesús es esa escalera entre el cielo y la tierra, entonces eso es lo que queremos plasmar. Y agrego algo muy rápido, es que si tú sacas la portada, hay muchachos que están tomando la portada para hacer como grafiti, con esto tú puedes usarlo como molde, entonces pintan sus tablas, es que en las calles dejan la cruz, entonces también... Mira qué bonito, o sea, tan creativos, ¿no? Qué creativos en música, pero a la vez poder llegar a través de otra, el arte del grafiti, y bueno, tiene como muchas cosas que ustedes han planteado ahí, ¿no? Bueno, ¿y quién es el jefe del grupo? Bueno, aparte del Señor Jesucristo, ¿quién más es el jefe del grupo? ¿Tú eres el director? No, yo, no, no. Sí. La cabeza ahorita de nuestro equipo, pues obviamente son los pastores de nuestra iglesia, Andrés y Rocío Corzon, y luego es Juan Muñoz, uno de nuestros cantantes, si lo ven por ahí va a estar cantando esta noche, es la cabeza del equipo. Ya, o sea, ustedes cantan esta canción que dice el del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Que yo, una vez más... Claro, sí. A ver tú, cantemos esa. Una de las que me encantan a mí es esa, les quiero decir. Espera, bueno, listo va. Tres. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador. Ayudador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Eso. ¿Sabías de esa canción? Esa canción te hace bastante. Yo estuve en Colombia hace, bueno, cuando fui a la iglesia, por ahí unos seis años, o sea, que ya ustedes la cantaban, o sea, que por ahí ocho años. Sí, salió en el disco que lanzamos en 2011. Sí, sí, sí. Claro, que la recuerdo y es una de las... Es hermosa esa canción. Pero, Tuti, no queremos dejarlos ir sin que otra canción de aquí, que tú te sientas, que la cantes con todas tus fuerzas para que te oigan muchísimas personas. Bueno, yo ya estoy gritando. Que te estén escuchando para que sepan que ustedes son un grupo poderoso, que de verdad van a... Yo sé que ya son conocidos, pero van a ir a Australia y a muchísimos lados. Van a ir ustedes a llevar a Suecia también. Sí, bien. A Suecia, a dónde más, bueno, a China, Chile, Filipina, a todas partes. Los invitan bastantes, hacen bastantes viajes. Sí, claro, estamos empezando a viajar más aquí en Latinoamérica y en, bueno, Miami creo que vamos a volver también este año otra vez, entonces sí, chévere. Bueno, pues entonces, ¿qué canción escogiste? Bueno, hay una que se llama Mi Roca, que tiene una letra espectacular. Bueno, deleita. Entonces Mi Roca dice... Eres mi roca y mi protección, mi escudo y mi defensor, de mi vida te entrego el control, ya no temeré, ya no temeré. Ah, aplauso para Tutti. Grupo Su Presencia, que nos ha visitado hoy en OVM Radio. Este es su último álbum, su CD, ¿no? ¿Álbum o sí? CD. Sí, nuestra última producción. Y bueno, yo que invitamos a que todas las personas puedan conseguir, porque sé que tiene una música maravillosa. Queremos invitarlos a que la obtengan en todas sus plataformas digitales, en Apple, Spotify, en todo va a estar disponible para que la puedan descargar o la pueden comprar también en forma física, los que estén en Colombia la pueden conseguir así. Bueno, qué rico. ¿Y quién quiere dar un último mensaje a algunos jóvenes que no conocen de Jesús? ¿Qué le dirían ustedes, aparte de ser músicos y querer alcanzar sus vidas, que te lo encontraras en un ascensor o en la calle o alguna situación? ¿Qué le dirías, qué dirían ustedes a esos jóvenes que no conocen todavía a Jesús? ¿Quién se lanza? ¿Cuál de los tres? Yo soy el jefe. Bueno, creo que estamos en un mundo que nos habla de malas noticias, pero quiero darles la buena nueva y la buena noticia de que Jesús es el Salvador y que tienes esperanza que puede que tengas días malos, pero Dios está contigo y no te va a abandonar. Dios está más cerca de lo que te imaginas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay tanto por hacer, ¿no, chicos? Se dan cuenta que hay mucho por hacer y que no solamente estamos congregándonos en las iglesias, pero también estamos llamados afuera al mundo a rescatar muchas vidas, a hablarles de Jesús. Así como alguna persona nos habló de Jesús algún día y lo recibimos en nuestro corazón, pues hay muchos jóvenes que están esperando realmente que alguien los ayude, les dé un abrazo y les abre el amor de Jesús. Y ustedes a través de su música lo están haciendo y los felicito por dedicarse a esta gran labor. Entonces, bueno, ¿quieren despedirse? ¿Quieren cantar? A ver, tienen un minuto de fama aquí. Aprovechen, chicos. OBM Radio sale hasta en China. El jefe quería decir algo. ¿Quieren cantar todos juntos? Miren, ya tienen público, se están juntando más público. ¿Qué van a hacer? Solo Tutti es la que canta. Si seguimos cantando, no nos van a escuchar. Ellos son... No, Tutti, Tutti. A los músicos nunca les preguntan nada. Sí, a los músicos. Ah, bueno, él dice que a los músicos no le preguntan nada. Bueno, ¿qué se siente tocar batería para el reino del Señor? Bueno, es espectacular. Es espectacular porque la música tiene demasiado poder. La música tiene un poder en nuestro cerebro increíble y lo usamos para alabar a Dios. Yo uso mi instrumento como un instrumento de guerra para animar a la gente. Realmente no es solo música, sino de verdad levantamos el nombre de Cristo. ¿Me entiendes? Y no nos da pena, lo hacemos con todo el corazón y el amor para el Señor. Bueno, y como Tutti canta, entonces haznos de cuenta que tienes aquí la batería. La batería la tienes ahí. Imagínate tu batería ahí, entonces te queremos ver en acción. A la una, a las dos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cuál es el poder que se tiene ahí? Ah, yo no sé. Él me dijo... Es que no se puede así. Sí se puede. Tú puedes. Todo se puede. Cristo que nos porta al... Por la fe. El silencio también es música. Entonces hay momentos que no hago nada, levanto las manos. No, ahí la batería. Los bateríos son así todos. A ver, dime. A la una, a las dos. Bueno, Tutti canta y tú tocas la batería. ¿Correcto? Sí. Bueno, Tutti. Bueno, otra vez eternamente amor para que no se les olvide. Entonces... Eres eternamente amor, profundo e infinito. Esperé que tuvimos una... Yo me quedé grabando, ¿no? No, ya, ya. Quería ver la batería. Ellos están grabando para mandarle a los amigos, creo que... Pero vamos con él. Entonces, ¿qué se siente ser pianista para el Señor? Ah, pues quiero hablar de algo ahora que pensaba tal vez que me ibas a preguntar el piano dentro de la iglesia. Es una herramienta muy potente porque tú puedes crear melodías que la iglesia puede cantar. Es lo que conocemos como cántico nuevo. No son fórmulas preparadas o algo, sino eso que está en tu secreto con Dios, lo puedes dejar salir. Como tú decías ahorita, ¿cómo haría el mono? En mi caso, lo que yo hago viene de una experiencia en la cual hubo un tiempo que tuve una cirugía en la cual no pude hablar por mucho tiempo. Entonces, aquello que yo no puedo decir con mis palabras, lo voy a decir con mis dedos. Y que nadie más gente pueda unirse a cantar esas melodías. Entonces, por eso me gusta el piano. ¡Qué bonito! Y ahora que tenemos ya público aquí, ¿qué canción entonarían para que todos cantemos? Porque ellos son músicos y cantantes. ¿Qué canción nos...? Eternamente amor. Eternamente amor. Bueno, que eternamente amor, que por favor el público cante eternamente amor. A ver, Tuti. Eres eternamente amor, profundo e infinito. Tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Bueno, chicos, muchas gracias por estar y regalarnos este tiempo aquí en OVM Radio. Son bienvenidos a OVM Radio. Nuestra directora está allá, feliz con ustedes. Gracias por esperarnos, por darnos este tiempo tan bonito. Y que sigan haciendo esa labor tan bella. Sé que les va a ir muy bien y bienvenidos a Esfoli 2018, 2019, 2020 y todos los conciertos que vienen. Los felicito, los bendigo y que toda esa juventud que tienen, bueno, Jesús está feliz de que la dediquen al Señor. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.